Son más de 200 acciones que ejecutarán en el municipio para celebrar la efemérides del Munkaba. La parte urbana de la municipalidad abarca el mayor número de trabajos que van desde la reanimación de instituciones estatales hasta trabajos constructivos en obras sociales. La sede del 26 para Comanayagua será un momento histórico oportuno para dejar la arteria principal de la ciudad en mejores condiciones. Todo ello incluye la terminación de las viviendas del Prado, cambios de luminaria, pintura de las casas y beneficios para el área del Prado. De igual manera llegarán hasta el bulevar los cambios propuestos. No pocos plantean que el bulevar de Comanayagua no ha sido favorecido desde el punto de vista estructural desde su fundación. Ubicado en una parte céntrica de la municipalidad, el sitio muestra hoy grandes signos de deterioro. Para suerte de los cumanayagüenses, está incluido dentro de las obras que serán beneficiados por la sede del 26 de julio. A decir de no pocos, el territorio está en condiciones de recibir cambios que desde hace años están pendientes. Tal es el caso del cine Arimao, con más de una década sin prestar servicio. La céntrica cuatro esquinas también será remozada y la plaza Guamuaya, sede del acto, exhibirá sus mejores galas. Se ve los avances que ha tenido Comanayagua en toda esta etapa y seguir prosperando para tener más avances. Claro que bueno para todo el pueblo, porque el pueblo está, imagínate tú, el pueblo quiere sentirse bien en actividades y en cosas. Previsto concluir antes del 23 de julio, el llamado está en el aprovechamiento de cada minuto, pues poco más de un mes falta para que en Comanayagua realicen el acto provincial por el 26 de julio. Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias. Gracias.